Es lamentable que un compañero aquí presente abogó por la paz y manda a sus granjas de bots a atacarme a mí, está bien, no hay problema, si hasta de Jesucristo hablaron que no hablen de mí, está bien, no hay ningún problema, estoy violando la regla de la conferencia mañanera de tomar precisamente una situación personal y por ello estoy dispuesto a pagar las consecuencias. Aquí lamentablemente se nos mira, la mayoría, no todos, de los periodistas nos miran por encima del hombro, por debajo del hombro, somos unos cualquiera, no somos periodistas, argumenta, si yo le hago daño a su movimiento, discúlpeme, mi nombre es Iber Alejandro, de redes sociales y lo apoyo. La otra vez me llamaron fanático en la televisión a nivel nacional, se burlaron de mí, le dijeron burro a mi amigo, lo compararon con un burro, esos que piden paz, esos que vienen a solicitarle a usted la paz. Yo no vengo a pelear, yo si ofendí a mi compañero, le pido una disculpa y pues espero que me perdone y espero que me disculpe usted, señor presidente, la verdad, sí soy un simpatizante, no lo idolatro, simplemente he venido siguiendo su lucha. Y si por eso voy a ser juzgado y pide alguna compañera que me censure, está bien, lo acepto. Señor presidente, me despido, yo ya no pretendo venir a la mañanera porque no tiene caso que me discrimine. No, no, no te vayas, no te vayas, quédate, o sea, somos libres, lo que tiene que… ya ofreciste disculpas y ya ahorita se van a dar un abrazo, ya, ya, se acabó. Nos vemos mañana.